Vietnam atrajo casi 11.000 millones de dólares de la inversión extranjera directa IED en primer cuatritremestre de este año. Cifra equivalente a 88,3% del mismo periodo de 2021. De esa cifra, las inversiones nuevas disminuyeron 56,3%. Los capitales adicionales en proyectos en marcha aumentaron 92,5% y los fondos para la compra de acciones experimentaron un alza de 74,5%. La ejecución de las IED alcanzó 5.920 millones de dólares para un incremento de 7,6% en comparación con igual laxo del año pasado. Los capitales foráneos se concentran principalmente en la industria de procesamiento y manufactura con más de 6.000 millones de dólares, lo cual representa el 57,2% del total, mientras los bienes raíces captan alrededor de 3.000 millones de dólares. Singapur lidera los países y territorios inversores en Vietnam con más de 3.000 millones de dólares, seguido por Corea del Sur y Dinamarca. Por otro lado, la provincia sureña de Binh Duong emerge como el mayor receptor de las inversiones extranjeras con 2.350 millones de dólares.